Pérdidas terribles, cosas muy dolorosas, Myrtha Legrand se quebró y se puso a llorar ante las cámaras. ¿Qué es la exposición permanente? Con ocho décadas de carrera, cinco de las cuales transcurrieron en la pequeña pantalla, resulta lógico imaginar que la gran diva de los almuerzos por Canal 13 ya supo construir una protección a su alrededor para no verse afectada por todo lo que digan sobre ella. ¿Qué es la exposición permanente? Como dice un dicho popular, no retrocedo, solo tomo espacio para poder correr con más inteligencia y rapidez. Mirtha, en este caso, hablaba con los invitados de su programa sobre cómo, en la intimidad de su hogar, hace un recuento, mentalmente, de su vida, de las cosas buenas y malas que le han pasado, incluyendo, seguramente, la pérdida de su hijo mayor y de su marido. Y, en ese momento, ante la mirada sorprendida de todos, se quebró y dijo, paso revista a mi vida, ha sido una vida maravillosa, con pérdidas terribles, cosas muy dolorosas. Y luego habló sobre todo lo vivido, con profunda emoción, las gemelas, lo nuevo es que no somos mellizas, el colmo de las cosas que tengo que escuchar, otra que tuve amores con Carlos Monzón, la cosa más ridícula que escuché en mi vida, en mi vida. Y otra que no éramos gemelas. Es lo que más me ofendió, me ofendió tanto.